¿Cómo elimino o modifico un foro? Para eliminar y modificar un foro, debe realizar los siguientes pasos. 1. Haga clic en Administración. 2. Selecciona las pestañas Contenidos. Luego Foros. 3. Seleccione la opción Modificar. 4. Se desplegará el cuadro siguiente, el cual debe seleccionar mediante un clic en el foro a modificar. 5. Se despliega el cuadro siguiente, el cual debe usted hacer las respectivas modificaciones. Luego haga clic en el botón Guardar. 6. Seleccione la opción Eliminar. 7. Se desplegará el cuadro siguiente, el cual debe seleccionar el foro a eliminar, luego haga clic en el botón Eliminar. 8. Le aparecerá un cuadro con un mensaje de confirmación ¿Está seguro que desea eliminar? Un tema de debate, y finalmente haga clic en el botón que dice Continuar. 7. Selen. 11. Seleccione la opción Eliminar. 8. Le aparecerá un cuadro seguinte, lo que debe seleccionar seguirá para eliminar ahí. 8. Seleccione la opción Eselecenter, la explic Christoph Tavlles. 7. Seleccione la opción Eliminar.